¡Hola amor! ¡Hola! Ahora vamos acá a ver si conseguimos algo para picotear Estamos en el Vilar Es un santuario Ya lo tenemos en nuestros videos de YouTube ¿Qué comienes? Yo, un caca de lombro y queso Queso, queso, queso y queso Y yo una de atún Así que estamos acá en el Vilar Vamos a hacer un brindis Una salida en bici Otra más Y bueno, buen provecho Ahora agarramos las máquinas Sí, y a darle rosca para... Y nos vamos Ahora va a ser más tranquilo porque todo es bajado ¿Cómo venís? Bien Bien Bien, vos Bien, y hay Seguirán un montón de bici ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!